¿Puede el cristiano tomar parte de protestas? ¿Qué pasa con Romanos 13, del 1 al 7? Si quieres saber estas cosas, ve este video. El punto de partida de cómo el cristiano debe de lidiar con el gobierno en turno ha sido usualmente Romanos 13, del 1 al 7, que dice así. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si hace lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pagan a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Debemos de tomar en cuenta, Pablo le está escribiendo a una iglesia en la capital del Imperio Romano. También le está diciendo que esa autoridad, el Imperio Romano, no está constituida por ellos mismos, como los romanos creían, pero que el Dios de Israel los ha puesto ahí para hacer bien. Finalmente se nos dice que nos sometamos a ese gobierno cuando está funcionando conforme Dios ha predispuesto que sea su función. Concentrémonos en esas tres cosas, en nuestra pensación de lo que está sucediendo en este tiempo, en esta ocasión en Colombia, como un caso. El aplicar ciegamente este pasaje para decir que los cristianos no pueden salir a protestar es un error. En el Imperio Romano no había tanta voz del pueblo para la elección de sus líderes. Si la familia real no asesinaba al emperador para reemplazarlo con otro familiar, encontramos que uno fuera de la familia, un general, por ejemplo, acumulaba mucho poder y deponía del poder al emperador. Otros, como en el caso de Julio César, los senadores conspiraron contra él para matarlo. O en el caso que muy a menudo ocurría, los que constituían la guardia pretoriana, mencionada en Filipenses 1.13, asesinaban al emperador para reemplazarlo con uno que les pagara mejor. Con esto, apunto a la diferencia de gobierno del cual estamos viviendo el día de hoy y el contexto en el cual Pablo estaba escribiendo a los romanos. En el sistema democrático, los ciudadanos escogen por quién votar y quién quieren que los gobierne. Por lo tanto, los ciudadanos cristianos pueden tomar parte de ese ejercicio democrático de protesta que vemos tomar lugar en estos días. En nuestro sistema democrático, podemos protestar sin delinquir. Como cristianos, podemos reconocer la mano de Dios en las elecciones de nuestros gobernantes, como vemos en Daniel 2.21. Dios puede usar aún a nuestros fallidos métodos democráticos para elegir y quitar gobernantes. Pero debemos de recordar como los reyes y gobernantes que Dios usó en el pasado, aún seguimos eligiendo pecadores que fallarán de una u otra forma. Por eso, no podemos culpar a Dios y a estos gobernantes que elegimos como que Dios se hubiera equivocado. Pero ¿qué de someterse a una autoridad tan draconiana como la que estamos viendo en Colombia y en otros países en el mundo? Según lo que Romano nos dice, es que las autoridades son para bien de sus súbditos, no su mal. En Colombia, aún la policía trabaja como que lucha contra insurgentes y por eso trata a los ciudadanos como tales, matando a algunos y desapareciendo a otros. Y no solo la seguridad ha fallado, sino que también la salud y la vida social. Colombia es el segundo país donde la desigualdad reina después de Brasil en Latinoamérica. Por lo tanto, este gobierno en turno no está trabajando para el bien del pueblo a quien Dios le ha encomentado. El derecho del pueblo a demandar que se suplan sus necesidades es justo. Para eso los puso Dios. Su trato a sus ciudadanos es contrario a lo que la ética cristiana enseña y contrario al llamado al bien que tiene de parte de Dios según Romanos. Dice así Proverbios 29.2 Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y vemos en Isaías 10.1.3 que dice así Hay de los que decretan estatutos inicos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo para hacer de la vida su botín y despojar a los huérfanos. Si te ha gustado esta reflexión y este video, te invito a dejar tu comentario abajo si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que he dicho o si quieres aportar más, expander más este tema. Te invito a hacerte parte de este canal si lo estás viendo en YouTube o si lo estás viendo en Facebook también darle un like. Esto ayuda para que para que el video se distribuya más en las redes sociales y que te inscribas y pone la campanita para que recibas todas las cosas que aquí publico. También te invito a ver los enlaces abajo en las notas del video para que me puedas encontrar en las diferentes en los diferentes lugares del internet donde yo estoy. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.